... Si que queremos dejar en constancia y que se entienda y que se pueda conocer por parte de la sociedad que las medidas que ha adoptado este gobierno en el Real Decreto 20-2011 de cara al profesorado de la enseñanza concertada son mucho más perjudiciales que las que va a aplicar a sus funcionarios. Es decir, la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad tiene un carácter absolutamente excepcional en la norma, tiene un mecanismo de recuperación y encima no afecta a las cotizaciones a la seguridad social de los funcionarios. En nuestro caso se nos aplica un recorte salarial de igual e incluso mayores medidas, consolidado en el presupuesto general del 2012 que si no se cambia se nos va a volver a aplicar este recorte en el año 2013, no tenemos mecanismo de recuperación, luego son cantidades que estaríamos perdiendo y además nos afectan a las cotizaciones a la seguridad social, con lo cual todas aquellas personas que en los próximos meses de año vayan a acceder, por ejemplo, a la jubilación, su pensión van a notar una aminoración sustancial que les va a perjudicar en el resto de su vida ya no activa, pero en la pensión de jubilación. Son unas diferencias muy importantes con lo que se ha establecido para los funcionarios y no entendemos por qué. Llevamos 25 años luchando por la equiparación con los funcionarios, un derecho que se nos reconoce en la Ley Orgánica de Educación desde el año 85 y sin embargo nos hemos encontrado que la primera vez que las administraciones nos tratan en igualdad de condiciones de los funcionarios es para aplicarnos no solo en igualdad de condiciones de estos recortes, sino de una manera mucho más perjudicial que a los funcionarios. En ese sentido, evidentemente, nosotros, ambas organizaciones sindicales, hemos manifestado nuestro rechazo más contundente a este tipo de política y esperamos y continuamos en que el Partido Popular sepa reconducir esta situación.